Y entre dolientes y llorosos sirios, colocarán con cuidadosas manos mi arrígido cuerpo, poniendo mi cabeza en la almohada y mis manos sobre el pecho. Una lágrima más amarga que una gota de ajenjo, correrá de mis párpados inmóviles, mi rostro humedeciendo, hasta perderse entre mis labios libios, entre mis labios muertos, contraídos por mi última sonrisa, mi sonrisa de muerto. En la vecina y judiciosa estancia, mis amigos viviendo con su venil franqueza y desempado, harán de mi recuerdo. Fue un soñador, que láctima, tan joven, apenas se puede creer esto. Después, colocado en el estrecho cárcel de la tabú modesto, la tapa clavará con un martillo un prudo carpintero. Y los seis amigos que me quieran con más afecto, me llevarán sobre sus fuertes hombros al frío cementerio. En una fuerza lúgura y profunda, en un hoyo siniestro, colocarán para rogarle tierra el imponente féretro. Enterrado seré, y la comitiva descanse en paz, diciendo, y me dejarán, me dejarán muy solo en los brazos del misterio. Los días correrán, y lentamente se han de podrir mis miembros, y he de ser, por la ley de la materia, un puñado de cielo. Mas entre esos despojos miserables,